Fargan Vegetta Atento porque volvemos a los parkourcitos y en esta ocasión de cosicreador ¿Qué te parece? De cosicreador que mira todo lo que nos ha puesto aquí Eh, mira Fargan que puedo ser Que hay aquí una cosa fantasma ¿Cómo? Mira, mira, mira donde estoy yo Mira que me subo por una cosa fantasma No te veo, Vegetta, ¿Dónde estás? Que cosa fantasma me estás a... Ah, te veo Mira, mira, coche de policía, escucha, escucha, escucha ¿Has visto algo fantasma? Es verdad, puedes trepar Bueno, bueno, que te lo estás llevando esto ¿Pero qué es esto, tío? Mira, mira lo que hago Fargan, hasta lo hago fiera Eh, ¿Cómo has hecho eso? Bueno, he saltado por una pared invisible No pillo muy bien que es todo esto Vale, vale, vale ¿Qué es eso, Fargan? ¡Qué guapo! ¿Y esto? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Que te subes aquí y ya, y flotas? ¿Que si flotas? ¿Que me he salido disparo para las nubes? Que tontería, dice Fargan, aquí no pasa nada Vámonos ¿Pero qué le pasa a esto? Bueno, bueno, bueno Nos estamos cargando el mapa del cosicreador Creo yo, eh, Fargan Sí, subete a esta moto Si estoy en esta moto Súbete a esta, subete a esta Pues me subo Que no pasa nada, Fargan, que no pasa nada Que yo creo que se te ha volgado a ti O sea, me he saltado y he salido volando Ha salido volando, bueno, vamos a hacer el parkour Porque esto lo vamos a petar, ¿no? Una vez más, Fargan Hombre, por supuesto, por supuesto Ostras Se llamaba Vegetta contra Fargan, ¿vale? Eh, pone eso en el mapa Sí, pone eso Así que creo que hay que ir a toda leche e intentar llegar El que llegue antes gana No quiero decir nada, Fargan Pero creo que la última vez ganaste es tú, ¿no? La última vez, sí Sí, te tuve que dejar Se te acabó la racha esa que tenías Te tuve que dejar ganar y bueno, pues es lo que hay Oye, está muy guapo este mapa, eh Te lo digo muy en serio Está muy guapo, la verdad Vaya, vaya, Vegetta, vaya Alguien se ha caído Es que lo tuyo no es el paracaidismo Pero que esto es Vegetta versus Fargan Pero que hay que hacerlo juntos, ¿no? Que es un parkour normal Claro, claro, yo estoy esperando aquí, por supuesto Vale, vale, Fargan Tranquilo, tranquilo Si quisiera terminarlo ya lo hubiera terminado Tranquilo, no hace falta que te acercas así al micro, Fargan Últimamente Tienes la mania últimamente que me acercas así al micro, hijo Es para darle énfasis a las palabras Vale, vale, no hace falta que se te escuche por 20 Estoy yendo, Fargan Muy bien, Vegetta Estoy yendo, Fargan A ver, a ver A ver si la clase de paracaidismo que te pague por un euro Si, porque la de logopeda que te pague yo Debe ser que no Logopecia Voy sigando Muy buena Sin lugar a la duda, muy épica Acabas de flipar en colorín Me gusta sinceramente porque está como todo muy simétrico, ¿verdad? Si, y muy colorido además Y muy colorido Esto viene muy bien a los vídeos, lo decimos para los que nos hagan los parkour Todo lo colorido Todo lo colorido, eh Que me pagaste a mí, deberías pagártelo a ti, eh Todo lo colorido nos gusta Vale, vale, Fargan Oye, escucha, demasiado sencillo, Cosi ¿Demasiado sencillo? Pues yo me acabo de caer, eh Me he tropezado con los pies No sé ni como Bueno, Cosi, por favor La próxima vez algo mucho más complicado Porque esto para nosotros Atento, Cosi Que esto al grito de Vegetta viene en 3, 2, 1 A ver, eh, lo difícil de este parkour como tal es la longitud del mismo Si, hablo yo que tengo longitudes bastante grandes y es un problema Que vas a tener tu longitud grande Es un problema, Vegetta, la verdad, es un problema, ya está Tú no lo entenderás nunca, pero... Casper El Fargan Tú no lo entenderás, Vegetta, pero yo lo entiendo, tío Los que tengan mi mismo problema lo entenderán Pero que problema A ver, fantasmilla Es un problemón Ya estoy, Vegetta, aquí otra vez, eh Por ahí tienes que ir Por ahí justo, Fargan Vegetta, deja de tocar las pelotas Por ahí, justito Uff Vaya Pero, ¿qué hay que hacer aquí? Pero, 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 ¿esto qué es? Vaya, vaya, a ver Fargan, ¿no quieres...? Estamos avanzando un poquito más Es que es la primera vez que veo esto en un parkour ¿Qué, un salto? Pues tampoco es tan complicado No Ha estado jugando su hermano gemelo Hasta ahora, chico Es la primera vez que veo eso, no sé cómo te lo has pasado O sea, que te puedes caer entre medias y todo ¿Qué dices? Si no te puedes caer ¿Cómo que no te puedes caer? A ver, sí, si eres muy malo, sí, perdona Vale, Fargan Bueno, 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 el suerte es tú, el suerte le llaman Aquí tengo bombas, que esto sí que no lo hemos visto nunca, chaval Ya sé Lo estás bien, ¿tú sí lo has visto? Flipado Por favor, Vegetta, si no has visto bombas Son minas acuáticas, eh, por cierto, no son bombas Uff Que tensión, ¿no, tío? Uff Casi me caigo Uff ¡Me he caído otra vez! Se te está complicando, eh, Fargan Tengo que matarme, tengo que matarme, me tienes que matar, Vegetta No puedo, eh, ya no tengo bien ganas Porque un compañero que tengo que es tontito Le ha puesto en vez de todas las armas Pues Ha puesto Ha puesto solo las básicas Pero por eso le hemos echado a ese compañero Del barco, que no está jugando De verdad Estratus La próxima vez, por favor Ponlo bien Pobrecillo Stratus siempre pilla Pero se lo merece Por la misión que nos hizo hacer Es verdad, tío La de DJ Vaya Me cago en todo, Fargan Me cago en todo, chaval Venga, bajo contigo, Vegetta Pero, ¿cómo te puedes estar caído? Vamos a ver, te voy a decir cómo se hace No, no, no me he caído esta vez Vale, vale, pues ven conmigo y te enseño un momento No te preocupes La gente lo puede beber sencillo Pero la verdad que el parkour tiene su intringulis, eh Sí, tiene su intringulis, la verdad Vale, pues venga, vamos para allá Lo que te iba diciendo, yo tengo pesadillas con la misión del DJ todavía, eh Yo también, yo también se da tan mala, hijo Vale, esto bien, ¿no, Fargan? En plan, bueno Esto está tirado Vale Que fácil Venga, sigue Perfecto Pero ahí no es donde te caías, ¿no? No Vale, ya... Eso es más lamentable todavía, eh Era para ver... Ha sido mucho más lamentable, sin lugar a dudas ¡Ah! ¡Aquí es donde me caigo! Claro, es que no me lo has enseñado Espérate, espérate, que subimos juntos Venga, subimos juntos Es que me pone nervioso, cuando estás detrás como que me soplas en la nuca, ¿sabes? Exacto, como te gusta Otra vez, otra vez se vuelve a poner el micro en la boca Que pesadito con acercarse el micro a los labios, hijo A los labios sedosos Y... Y bigotudos Venga Ya, lo que tengo de ojo todo es mi pirulo ¡Escucha! ¡Oiga! Lo peor es que es verdad Espérame, espérame, espérame Este es el paracaídas A ver, si voy a pasar simplemente lo rojo esto Parece el Traculorium Me caigo ¡Me CAIGO! Vale, no te caerse ahí, es muy lamentable A ver... Lo más lamentable es lo rojo, eso que te has caído Que no es más fácil A ver, cállate la boca Mira, te estoy esperando aquí Tontín ¿Quién es un tontín? A ver, Fargan, venga A ver... Te animo ¡VAMOS, FARGAN! ¡A TOPE, TIO! ¡VAMOS, VEGETAN! Tú puedes, tío No sé dónde te caes Eres un Fargan En el último, es que si te fijas ¿Dónde estoy yo ahora mismo? Los espacios van creciendo ¡Van creciendo! ¡Increchendo! ¡Vente aquí, Fargan! ¡Que estoy bailando! ¡Ese es Fargan! ¡Cávamos las MLS! ¡Hola, hola! ¡Hola, eh! ¡Eh! ¡Vale! ¿Vale? Este salto es súper sencillo Te acercas al borde ¡PA! ¡Vale, ahí, ahí! ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue! ¡Ah, que siga por aquí avanzando! ¡Sí, sí, sigue! Pues nada, sigo avanzando ¡Y eso es lo que me lleva pasando todo el rato! ¡Esto es lo que me lleva pasando! ¡Todo, todo el rato! Está súper chupado, está súper chupado, es decir, ahí he caído como porque he sido un parguera, porque me ha dado por mirar para atrás con la cámara Pero, ¿quieres que lo haga deprisa y lo pase? Si lo paso, me das la victoria, como victoria, ¿no? La partida No, pero, pero bueno Vale, me da como victoria la partida, ok, entonces No, no, que no, que no te inventes Que si me lo acabas de decir Vale Vale, ya me lo he pasado ¿Esa parte? Sí Pues tendrás que esperarme Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí ¿Cómo? Va ahora de flipado, como diciendo Ya verás, Vegetta, ¿cómo vas a pillar ahora? No, 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 para nada, para nada, de verdad Ahí lo tienes Perfecto, muy bien Vale, ahora sí que lo llevas, ¿eh? Muy bien Tengo que darte muy bien, sincera enhorabuena Eh, dale Dale, moreno Dale Vamos No, tío, el auto apuntado Me está destrozando Aaaaaaah, que se vaya el auto apuntado No está apuntadito Vale Salta ya, que me estás poniendo nervioso ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas, Vegetta? Pues mal, porque tengo que estar saltando y encima dejando de apuntarte a ti ¡Tati! 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 ¡Tati, Tatiana! ¿De qué te has caído? Esto es lo más sencillo, Vegetta, de verdad Ahí, tío Vale, cuidado Lo más fácil ¿Te caes o es lo más fácil? No, no, ahí se puede hacer sprintando Si lo hace deprisa, no pasa nada Bueno, yo lo voy a hacer saltando Que ratón eres Eh, te voy a comprar queso, tío Cuanto vaya, muy bien No mereces, sin mala duda A ver, para... No mereces Pero se te ha dicho que lo querías hacer saltando ¿Tú sabrás? Tendrás que saltar bien, ¿no? Vale ¡Aaah! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que parco rico! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Así! ¡Mira, me he caído por aquí! ¡No! ¡Y yo también, Farga! ¡Vamos a ir juntos! ¡Sé que no puedes ir teniendo orgasmos mientras juegas, Vegetta! ¡Farga me está... Espera, espera, espera! ¿Dónde estás? Estás al principio Sí, pero no me puedes matar, no me puedes matar No, 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 no hace falta Pero te he enseñado una cosa, mira Es que es un asqueroso Si tú también me has intentado matar Lo que pasa es que te has salido mal La verdad es que sí, la verdad es que sí Lo que pasa es que te has salido mal Lo que pasa es que te has salido mal La verdad es que sí, no te voy a engañar Hemos fallado los dos de la antorcha La bengala Vale, Farga Juntos ¿Vale? Venga, vamos Como los tíngres de bengala ¿Cómo? Los tíngres Los tíngres Son buenísimos los tíngres, eh Parecidos a los tíngres, pero con tíngres Vale, estoy llegando Espera, ¿dónde pasas esa parte? ¿Dónde estás? ¿Has desaparecido? No Estabas aquí y de repente ya no estás Que se me ha liado, Farga Vale, es que quiero hacer eso muy de prisa y muchas veces Sabes, las prisas llevan al odio El odio, a traición Y la traición Al odio, otra vez Es la pequeña que se muerde Es un bucle La pequeña que se muerde la cola Vale, estoy yendo La verdad que Cuidado, también hay que decir Cosi que es un parkour de los más chulos que nos han hecho, eh Realmente lo digo En plan, me gusta mucho De verdad, los parkour con cosas coloridas La gente no entiende que es la clave Anda, mira, Farga ¿Dónde está? Anda, mira, eh Como he llegado hasta aquí, eh Aflupado Deja que te pases esto primero Vale Vaya ¿Qué te ha pasado? Te veo como corriendo por debajo Teníamos que... También tengo una cosa cosi Eh... Tengo una cosa cosi Parece un trabalenguas Que voy a hacernos pues unos motitos un poquito más cerca, ¿no? Igual no daba por hecho que nos costase tanto pasarnos esto No lo entiendo Con lo malo que eres Que no tenga beso presente Bueno Hablo... Te sigan ando Vaya, tú El profesional le llamaban Sí, pero he llegado hasta las boyas Como tú Escucha, que las boyas las he pasado Cabezón No, no las has pasado He pasado He pasado Las minas... Submarinas Espera Claro, pues ahí es donde he llegado yo Vamos a ir juntos Vas a caer otra vez Vamos a ir juntos Que los paracaídas me están tocando un poquito la moral Cosi Cosi Fargan, para Juntos, juntos hemos dicho Juntos, juntos, pero juntos Pero no revueltos Es que sí, ambos Ambos Venga, pues me he caído Me están pa' contra el paracaídas del tiro Oye Es que de verdad los paracaídas Están puestos así... Parece que están blanditos Pero no están duros, eh Están... Está como nosotros Duros Por las mañanas Exacto Nos levantamos con el paracaídas puesto Vamos Vamos Ahí estamos Hacemos paracaídas en las sábanas Por los peletes, digo O sea, los peletes tú Que eres un guarro No, Fargan Fargan no Si yo creo que fuiste... Que llegó a mi casa y se tiró un pedo, ¿no? Ya se lo está inventando tú Como le encanta inventarse las historias Para no dormir, tú La que se tiró un pedo Un pedo fue Kira tú Que casi no se asfixió a todo No sé... No sé qué comida Le das a tu gata, hijo Pero está podrida por dentro De la... de la mejor La gourmet Pues la gourmet no vea como se repite Es que te lo tienes súper bien, ¿eh? Cállate la boca, cabezón Lo tienes genial, ¿eh? ¡No! Es que es tontito Es que es tontito Es que es tontito Es que es tont... Es que lo sabía Es que sabía que... Está detrás y me pone nervioso Motivación pro Vamos a ver, tío Vamos a ver, tío Si es que antes me caí encima de la zona Súper, tonti Ya ves, tonti Súper... 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 Old... Súper... Madre mía Bueno, Vegetta, ¿eh? No sé como decirte que estoy aquí ya. Muy bien, Vegetta Vale Has visto corriendo, dice tú La rata El rato Que se puede hacer, se puede hacer Paso Vale Bueno, Vegetta Siento decirte que te he ganado, ¿vale? Te lo siento decir Calla Vale Vale ¡No! Vaya, te has caído en las bombas, Fargan Te has caído en las bombas que lo acabo de ver Las bombas son súper complicadas, ¿eh? Vale, te has caído en las bombas Lo cual quiere decir que todavía no has llegado a donde yo he llegado ¿Cómo que no? Que no, que no, Fargan, 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 que no ¿Cómo que no? ¡Que no me mates! Que te tengo que matar, que veo una pantalla extraña Venga, Fargan Que no me puedes matar con eso, que se tarda un montón Que termina, termina antes el parculo de que me mates Sí, pues espérate Lo mejor es correr ¡FARGAN! El odio, el odio, el odio lleva la ira Fargan, que la gente... La ira, la ira va a perder el parculo Fargan, que te escucha, escucha, cabezón Que he hecho más de las minas esas Que me he caído en las plataformas siguientes Vegetta, que yo he llegado a las plataformas siguientes antes Que no, que no mientas, que no mientas Pero si te he visto que hay entre las minas Vegetta, he llegado a las plataformas, no una, dos veces Sí, ocho Ocho no, dos No, Fargan, que no has llegado a las plataformas, que te he visto Mira, Fargan, me estoy poniendo muy nervioso Me voy a suicidar Suicidarte, Vegetta, tío Si es lo mejor que puedes hacer Suicidarte, pero una y otra vez Vamos a ver, Fargan, que te he visto que no has llegado hasta ahí Que lo he visto yo Vegetta, tú me has visto una vez He visto varias veces Lo he visto una vez Lo he visto una vez Dime que hay más allá de las plataformas A ver Después de las plataformas está lo de Pero porque lo están viendo ahora mismo, cabezón Si no has pasado a las plataformas Pero es que es mentiroso, eh, chaval No sé qué estás hablando Fargan, me cago, me cago Cosi Cosi, te voy a contar una cosi Te voy a coser en la boca Vamos a ver, Cosi Que está grabado, Fargan, hijo Que está grabado Que no se pueden pasar, Vegetta las minas Que no engañes a la gente Pero si hace un momento me ha dicho que las has pasado tú también Es verdad, las he pasado Pero que mentirosos, si es que son mentirosos Si es que no puede ser, tío Se ha ganado, Fargan vuelve a ganar Que lo que dices Si no paro de caerte, hijo No, no paro de caerme porque los paracaídas se me Paracaídas ¿Cómo? No te están parando mucho las caídas, la verdad No ¿Dónde estás? Ahí abajo, me acabo de caer, acabo de morir Vaya Cosi Vaya Cosi, que me ha pasado, de verdad Me ha pasado una cosi que flipas Oye Cosi, pues genial el parkour Pero creo que Esas bollas nos han tocado Que se pueden pasar, que se pueden Que las minas las he pasado yo, Fargan Vegetta, que no has pasado las minas Que no, Fargan, que he pasado las minas Además la primera Y como, como dices que se pasan? Normal, saltando Pero Fargan, tío Me estás poniendo muy nervioso Que lo que yo digo a misa, Fargan, que escucha Que mentiroso Va a misa satánica Por favor, por favor, por favor chicos Haced una cosa, quiero que le paséis A Fargan, el momento Es decir, por Twitter, por donde sea Que le paséis a Fargan, el momento Por Tinder El momento en el que he cruzado Las minas acuáticas Por favor Pasadselo Por favor os lo pido Chicos Chicos, aunque me lo paséis, no me lo creeré Lo habéis trucado Dejad de trucar los parkour Cago en los paracaídas de Cosi, eh Te lo digo muy en serio Ahora, ahora los he pasado Y ahora, ahora hijo Me he caído, me he caído Me he caído en el tren de la bruja Es que que pinta el tren de la bruja, tío Vale, eso es súper sencillo, eh Porque tú haces así, mira Fargan, observa Te voy a decir como se hace un profesional Estas cosas Llegas aquí y haces paca Paca, perfecto, perfecto Perfecto Bueno, bueno Fargan, escúchame Pues mira, me da lástima decirte Que en otra ocasión de vuelta he ganado Ha sido un empate claramente, pero bueno Escucha, escucha, que no ha sido ningún empate Fargan, que te he destrozado la cara A niveles insospechados, mira Ha sido un empate, y dime donde te has caído entonces Eh, pasados los Las minas, eh Las minas acuáticas Si? Si, que pasa Y luego donde te has caído, en que zona, en que zona En las planicies, he saltado la primera Y en la segunda planicie que he ido a saltar Me he caído abajo Eh, mira, las planicies las que tengo yo en las pelotas Jajaja Jajaja Voy a subir el vídeo mañana mismo Fargan Para, para que la gente Me lo ponga, sabe, diga Fargan, eres un parguelita Vegetta te ha ganado el parkourcito Hasta aquí chicos el parkour de hoy Un besazo, otra victoria Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao ¿Cómo que hue? Eso es lo que haces tú, hue Hue Uhhh ¡Tiene un parguelita! ¡Tiene un parguelita! ¡Cía en el segundo episodio!